¿Qué tal, eufóricos? Estamos de nueva cuenta aquí en Euphoria Fútbol, con toda la pasión y con toda la emoción para llevarles eso que les gusta tanto, el fútbol. Y hablemos de lo malo y lo feo que tuvo la jornada, así que arranquémonos con todo, Omiguan, con lo bueno. Salve, Fatribu. Bueno, arrancamos con lo bueno, agitador, maléctito. Pues propongo para lo bueno de esta semana, pues que América y Cruz Azul, uno y dos de la tabla. Desafortunadamente ahora se nos bajó al diablo al tercero, pero bueno, los equipos grandes toman su nivel. Veremos, digo, es bueno para la liga, te podrá gustar cómo juegan o no juegan, pero al menos los números así lo dicen. Otra cosa buena, bueno, también Cruz Azul se embaló, ¿no? Cinco triunfos al hilo y ya está en la punta. Habrá que esperar, habrá que esperar, ya sabes cómo es Cruz Azul, pero bueno. ¿Se va a ilusionar? En este momento, pues bueno, ahí la lleva la máquina, está como que encarrerándose. Después se me desviela, pero ya, será cosa de otra plática. Otra cosa buena es que la selección femenil mexicana regresó al Estadio Azteca con un contundente 3x1 contra la selección de Costa Rica. Se ve mucho material de selección nacional ahora con la nueva, con la liga MX y con la nueva entrenadora. Vamos a ver cómo nos va ahora en la época poscuellas. Hay que resaltar que hay mucha jugadora, principalmente de los equipos del norte, bueno, de Monterrey. No, y de la liga mexicana. Sí, de la liga mexicana, pero más allá, esos equipos son los que predominan, entonces, por eso es que... También, ¿no? Y también, dos Diablitas, y también está Alisson González del Atlas, o sea, se ve bien fundamentado que tengamos esperanzas de que esta selección pueda llegar a crecer, ¿no? Digo, Mónica Vergara está diciendo que va para campeona del mundo, pero bueno, tiene los pies en la tierra. Primero hay que competirle a los dos equipos de la zona. Sí, los tiene aquí a los mejores. Sí, de los mejores, Canadá y Estados Unidos son de los más difíciles. Y compitiéndoles a ellos, bueno, ya podemos competir mucho mejor con los asiáticos, con las europeas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que regresaron a jugar al Estadio Azteca, que también debe ser su casa, como la de todas las selecciones nacionales, de todos los niveles. Otra cosa muy buena, bueno, los 18, parece ya que es costumbre, pero cada semana hablamos del City. 18 juegos ganados, 23 invicto. Y sin problema, ¿eh? Y sin problema, 3 en la liga. Entonces está, pero embaladísimo el equipo de Guardiola. A ver, en Champions, ¿cómo le va? A ver, en Champions va contra los potros, del Borussia Mönchengladbach. No debería ser problema. No debería ser problema, pero bueno, ahí va encargado. Y algo buenísimo, aplaudan. El Inter. Un triunfo categórico, el golpe de autoridad que el Inter le propuso al Milán. Realmente estaba jugando la punta de la Serie A. Y bueno, con esto se despega el Inter a 4 puntos del Milán, que parece que va perdiendo Fuegge. Pero bueno, eso no le importó. No le importó a Lukaku y a Lautaro, que bueno, hicieron 3 goles. Mencione aparte para Samir Handanovic, que salvó 3 jugadas del Milán impresionantes, que pudieron que haber cambiado el rumbo del partido, porque pudo haber sido de un 1 a 1. Se fueron ya al 2 a 0 y 3 a 0. Y bueno, pues no hubo ya más polémica entre Lukaku y Zlatan. Zlatan nada más aplaudió hasta con el gol de Lukaku. Se fue a la banca y no habló. Lo dejó con la boca callada. Sí, lo dejó con la boca callada. Y otra cosa también muy importante, por fin. Hay competencia en Liverpool, ¿no? Everton tenía, ¿cuántos? Este, maldito. 12 años, no sé cuánto. 12, creo. 12 años sin ganar en Anfield. Y ahora Carletto. Carletto haciendo la magia y bueno, aprovechando Liverpool, que tenía, creo que desde 1923, que nos juntaba 4 juegos seguidos perdiendo. Entonces, bueno, pues ellos solo deben importarle a Everton y fue y ganó. Qué bueno para la competencia propia de la ciudad. Entonces, eso sería lo que yo propondría. Como lo bueno, no sé si tengan alguna otra cosa más buena. Claro, a lo mejor la defensa del árbitro en el partido del Toluca fue buenísima esa defensa. Sí, yo también podría llegar en lo internacional al West Ham, que está en puestos de Champions. A falta de 13 juegos. Sí, una sorpresa. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues faltan 13 juegos. Bueno, entonces, si no, te va de remate, te mando para lo malo. ¿A quién va con lo malo? Yo voy con lo malo. A Malek, dí tú con lo malo, a ver si es cierto. A ver si es cierto que tan malo. Pues, lo malo, y yo sigo diciendo, los cañoneros de Mazatlán que vuelven a perder. Pero ya no fue 1-0. Sí, ya sé, yo no. Ya no fue 1-0, ya no fue goleada. Pero, digo, antes decías la cena pasada, pues es que solo pierden fuera, pues solo pierden donde sea. Entonces, y además no se les ve para mucho y tampoco anotan. Entonces, solo por aquel gol que les facilitó el Toluca, pero si no, no tendrían goles anotados en tres partidos. Entonces, pues eso es muy malo. También yo creo que es malo, digo, no sé, como lo vean, pues que ya no hay invictos en la liga. O sea, después de seis fechas, siete fechas, se acabaron los invictos. Entonces, pues ya, ya no hay, digamos, un equipo a vencer. Ya todos perdieron por lo menos una vez. Este, también muy malo, y sí quiero hacer mención. Es, digo, un aplauso para Solari, pero en una entrevista que tuvo en 2DN, pues le mencionaron que, pues, como después de entrar al Real Madrid, para hacerlo rápidamente, pues había caído en México, ¿no? Y que si no estaba en sus planes y no sé qué. Y Solari, muy atinadamente, reclamándole al entrevistador, Marco Cancino, que cómo era posible que minimizara su propio fútbol. Entonces, bueno, hablo ya muy bien del fútbol mexicano. Pero el punto es que dices, o sea, tú, bueno, pues aquí vives de esto, además, ¿por qué lo minimizas? Sí, no, bueno. Estaba hasta enojado, se volteó para contestarle. Entonces, pues muy malo que, pues, que dentro del propio medio, pues, estén minimizándose, ¿no? Y además, como tratando de que el entrevistado diga, no, pues casi, casi que no me quedo de otra, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y, pues, un aplauso para Santiago. Bueno, bueno. Sí, y también en lo malo, bueno, el Fútbol Club Barcelona, goleado en su estadio en Champions por el equipo Parisien, y exhibido, además, a pesar del gol de Messi, y luego en la liga, pues igual, en el minuto 88 dejaron ir el triunfo, ahora que el Atlético, sí, porque igual con un penalti, tiene un penalti, aparte fue claro, la patada al delantero del Cadiz, y bueno, pues, ahora que se desinfla el Atlético, pues el Barcelona no aprovecha y, pues, también pierde la oportunidad. Sí, y ya es que está permeando ahí, ahora sí que el ánimo de Messi permea a muchos de los compañeros, y, pues, afecta, al final de cuentas. Sí, sí, al final, es una pena por el Barcelona, y hablando de equipos enrachados a la baja, pues, el Tottenham, la semana pasada decíamos que su quinta derrota en seis juegos, pues, ahora fue la sexta en siete partidos, y además en un derby londinense contra el West Ham. Pues, bueno, eso es lo malo que tenemos. Ahora, dinos tú, este agitador que es peor que... Lo feo, lo feo, siempre hay algo feo, aunque no lo querramos ver. Y, bueno, para empezar, este, los Pumas, ya hablabas de los goles, pues, acá los Pumas en siete partidos, metió solamente un gol. No. O no, tres goles, metió... Pero en un juego, nada más. En un partido, metió tres goles, que fue contra el Mazatlán, por cierto. Por cierto. Y de ahí no ha hecho más. Y seis juegos sin anotar. Sí, en otros seis juegos no anota. Y... Bueno, y sin tirar a portería. Sí, te atuve, con León tuvo dos tiros a portería, pero... Y cuando anotas se los anulan. Sí, o sea... Ah, sí, los que metes se los anulan, o sea... Es una pena porque... Bueno... Ahora sí que ahí... Ya vimos que... Es el final del torneo, en diciembre. Es la realidad de Pumas que esperábamos desde el torneo pasado. Sí, exacto, Nass, lo defasaron seis meses. Entonces... Subcampeonitis, entonces a ellos sí les dio ahí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y otras tres feas cosas, y estas van... Pues todavía algo peor, porque no son dentro del campo, sino... Extracancha. El racismo que se suscitó en el partido ahí del Santos, donde... Pues, sí, según el... Según porque nadie aclara, ¿no? En realidad, qué pasó y quién fue. Muchos señalan a Verderame como... A Verderame, sí. Como el que le dijo... No lo digan. Hombre de color, por no decirle... Ajá. Regularmente se les conoce. A Félix Torres, y bueno... Muchos dicen que fue inventado, porque se le agredió al balonero. Sí, todo fue porque empujó a un balonero y que se calentaron los ánimos, y de ahí se empezaron a decir cosas. Claro, esto, pues... Pero Félix hasta ayudó, ¿no? Hasta insultos llevó el árbitro, pero él nunca puso nada en la cédula, y pues nunca se va a saber la realidad. Que eso es lo que da pena también, que los árbitros, en vez de aplicar bien y sancionar como se debe, muchas veces ni ellos cuentas se dan de lo que sucede. Como un juego, ¿no? En Champions, que se suspendió. Espero que la federación... Sí, digo... También otro punto, este... No, decías algo de la federación, Homibón. Ah, sí, vas a decir algo, Homibón, de la federación. Sí, que va a ser una investigación a fondo, porque yo creo que los actos de racistas no se deben permitir. Y entonces tenemos que buscarle bien todo, todo, todos los excedentes, todo lo que se pueda ver, árbitros o no árbitros. Tienen que pedir las imágenes de televisión, de diferentes televisoras, de radio y todo, para encontrar qué fue lo que pasó. Y si es el caso de que hubo racismo, debe ser severamente castigado el jugador que hizo o la persona que lo hizo, ¿no? Y si no fue así, también se tiene que exhibir que no pasó eso, porque tampoco se puede nada más estar, ahora sí que acusando sin que haya pasado nada. Sí, que es peor, Raúl. Yo creo que debe sentar un buen precedente, por si hubo agresión o no hubo agresión, pero que quede muy claro de qué fue lo que ocurrió ahí en el Estadio Lastras, y no permitir ni relajarse en esto, ¿no? Sí, y ya que hablas de, pues, el que se investigue en cosas, también otro de los asuntos feos que se suscitaron, fue la alineación indebida que se dio en el partido en el Atlas contra América. Pero sí fue alineación. No lo excluyeron, no lo excluyeron en la lista y salió a calentar y después estuvo en la banca. Resulta que al medio tiempo, pues, lo mandaron al palco y le echaron la culpa al cuarto árbitro. Pero aquí también es, pues, una cosa que no, pocas veces se da, ¿no? Ya se había dado con las chivas, con el Cruz Azul, de hecho, en contra del Toluca. Y, bueno, la cuestión es que debería de haber perdido, si se llevara la regla como se está escrita, perdería el partido el Club América. Pero no, hay muchos tajantes ahí, hay muchas tajantes. No está ni bien escrita la regla. Sí, tampoco, sí, tampoco está al 100% bien. Sí. Pero al final de cuentas, el árbitro, el cuarto árbitro, no hizo bien su papel, no revisó que estaba ahí alguien que no estaba en la lista, y, bueno, pues, al que van a sancionar es al cuarto árbitro. Y ya la libraron los del América. Hayas sido como hayas sido. Bueno, bueno, deportivamente, pues, no tenía por qué, ¿no? Ganó en el campo. Sí. Y, aparte, todo lo malo, ahí sí puedes ponerle feo, 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 que diga el entrenador del Atlas que por eso no jugaron bien, porque vieron calentar a Viñas y entonces le cambió su sistema de juego. Esos que vienen ganando cada semana. Sí, claro. No, bueno, que se la quiere sacar de esa manera, ese de... Pretexto, el pretexto. Vergüenza le debería dar. Es el más feo, exacto. Vergüenza le debería dar, pero bueno. Grupo Orlegui está viendo como cualquier forma de sacar, no tener que sacar la cartera para pagar los millones que va a pagar por quedar en último lugar. No, de eso ya no se salvan. Y no anotar goles, está peor que... Y bueno, y yo, y una de las últimas cosas feas es que ahora que se juntó la selección sub-23, la preolímpica, pues este Alexis Vega prefirió seguir entrenando con las chivas porque es mejor para él estar con su equipo al 100% que ir a un microciclo, como se le dice ahora, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor con esa apatía se va a perder la oportunidad de representar a la selección que cuántos jugadores no quisieran estar ahí. Yo creo que es imperdonable eso. Sí, yo creo que ya no debería convocarlo, ni que fuera ahora. Nunca. Se hacía sentir Carlos Vela, pero le falta mucho para llegar a esos niveles. Claro, claro, pues eso. Pero bueno. No sé si tengan ustedes algo feo internacional. Que también... No. Bueno, pues entonces... Feo, feo, no. Al fin de cuentas. De hecho, cosas buenas. Pero bueno. Hay más buenas, ¿no? Lo comentamos en la otra sección. Ok. Bueno, continuamos eufóricos. Suscríbanse y denos su valioso like. Continuamos. Vizca el Barça, aunque pierda...